Santiago Sumigacruz, aquí estamos ya desde la empresa Radial, Misterio Bonita, para mandar la palabra al mundo entero, el mensaje que Dios me ha puesto en mi boca, aquí estamos ya en la radio para que la gente sepa que estamos listos, que estamos ya activados, sanos, la honra y la gloria de Dios que hizo el milagro. Amén. Los lentes, apóstol. Ah, usted quiere irme con los lentes, es que tiene otro estilo ahí. Correcto, bueno, me los voy a poner, pues no es pecado, así es, me los voy a poner. Como Chigüín se mira. No, como Chigüín, pero sigue rejuvenecido como el águila, así es. Apóstol, cuando los miran las chichis, así con los lentes. ¿Cuándo me miras quién? Las chichis. Sí, qué diablo es chichis, al diablo con él, hombre. Ay, chichis, desgraciada, al diablo con eso. No le llamo la atención. No, para nada, papá. Aquí la atención es leer la escritura y guardarse y hablar esta vez. Sí. Apóstol, por el día, porque ya está vendiendo en el espacio. Vamos, que como le estoy diciendo ahorita, ya tiempo me estoy, aproximadamente unos tres meses. Hoy sí, viene con todo. Y gracias a Dios que miren que Dios ya hizo el milagro, en mis pies, miren. Yo ando envuelto, o sea, ando envuelto a este pie. Envuelto. No, no, envuelto, perdón, envuelto. Ando envuelto, pero no es porque está dañado. No, sino que por algún sucio me pongo calcetín. Me pongo el protector. Y me pongo esta venda, pero no es porque estoy dañado. No, estoy de paquete. Ya cerraron las heridas, gracias a Dios, que él hizo el milagro, estaba preocupado. No fue fácil para mí. Apóstol, pero se le había hecho un agujero ahí, o no? Como un agujero. O sea, yo no lo he hecho. A ver cómo era la herida. Ajá, correcto. Lo que yo quiero saber, si era algún oído que se le había hecho ahí. No, es que mire. O cómo era. Hicieron dos. Dos oídos. Sí, uno acá arriba y otro abajo. Este de abajo. Ya se curó. Este tenía como ya iba a estar ahí. De tener esa herida. Y no le miraba mejor a papá. O sea, en otras palabras, yo me estaba descuidando, no le hacía caso. Y luego reventó este de arriba. Y este le... O sea... Infectó al otro. Infectó al otro. Sí. Este se maduró y arrojaba la pus por arriba. Y este también se maduró y arrojaba la pus por abajo. Miren, era un desorden perro en este pie. Un desorden perro. Pero gracias a Dios y a la ciencia médica, que con los antibióticos y con todas las inyecciones, con otros medicamentos, esto llegó a tener alivio. Porque al principio, con los antibióticos, lo que hizo fue revolverle más todo el cagadal. Lo bueno que se fue para la clínica ya, si no, a ver cómo le hubiera ido con el pie. No, miren. Miren, si un poquito me tardo con este pie. Para no viajar con del médico a que me sacaran esa maduración, creo que solo le cantaba motosierra este pie. Solo le cantaba motosierra, papá. Porque tenía una maduración hasta acá, como lo he dicho, miren. Una maduración hasta acá y de acá lo bajaban. La maduración hacia abajo, la maduración salía por aquí y por acá. Es que era una sanguaza perra, papá. Bueno, el médico que me atendió, el doctor... ¿Cómo? ¿Sahí? Sahí, 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 él es testigo de que cómo estaba este pie de maduro, de puja. Ay, que te le va agarrando el pie, ¿no? Ay, pero la vez que lo miró Sahí, yo le hablé a él, Sahí le dijo, usted como doctor, que conoce la ciencia médica, mi pie tiene curación, curación, alivio, me dice, sí, no hay peligro de trozarlo. No tiene alivio. Creo que él tiene una mutación, pero esto lo vamos a tratar. Y es que ya le iban agarrando para arriba, ya. Ay, ese hombre, si es que la maduración iba para arriba. Terrible. Pero vamos a tratar de ponerle mano a esto, dice, porque todavía hay tiempo de ponerle mano. No está infestado. O sea que, en otras palabras, el hueso no estaba dañado. No que únicamente esto no era la carne. Pero el hueso no estaba dañado. Sí, hombre. Eso me baño, gracias a Dios. Pero hay problema de extinción. ¿Cómo así? ¿El gordo no lo mueve? No. El problema es que el gordo, es que este como se le molestó un pendón de aquí. Oh. Y ha quedado un poco tieso. Pero no, se va a volver, ya se está meneando. No, no se menea. No, no se menea. Sí, pero el pendón este se dañó. Pero, yo tengo la fecha que se va a recuperar. Y si no se cura. No, no, no se va a estar. Usted miro que es pesimista. No, no, no. Es que yo le hice y no se cura. ¿Cómo no se va a curar si tengo un Dios en las alturas? Ahí hablo. ¿Qué hace milagro? Ahí. Así como hizo este milagro de este pie. Así puede hacer lo que hace falta. Amén. A punto, mire que así, viera como le están piropeando aquí la gente. Mira como dije, Carla de Manzanada, es que con el lente se derriste por usted. No, no, no. Ya la voy a mandar al diablo ya. No, voy a mandar con estúpides ese, güey. Andes con tonteras. Ahí. Dije, ay, que Junior de la Cruz, que le hagas el favor, dice. No, al diablo. Al diablo, ¿cómo es? Al diablo, ¿cómo es? Al diablo, ¿cómo es? Al diablo, ¿cómo es? Bueno, en Carolina del Norte. Esta arena es total allá. La gloria de Dios. Las familias Portales, están, no, yo creo que ahorita están ellos trabajando. Pero van a ver este video después de que salgan de trabajar. ¿Ha vuelto a hablar con ellos? No, no, no. No sé qué ha pasado. Me cagaron de mandar una ofrenda un sábado. Pero a saber qué sábado será. Como hay tantos sábados. Sí. Me voy a saber qué sábado será. Qué terrible. Así es. Pichinogami, saludos al apóstol, dice. No, amén. Amén, Pichinogami. Amén. Aquí estamos, gracias a Dios. Ya en la radio. Para mandar esta palabra. Oita, ya viene el listo el apóstol. No, que usted sabe que una vez estando alentado, ¿cómo me voy a echar para atrás yo? Chimole, chimole. ¿Cómo? Por favor. ¿Con quién con él? Ay, 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 papá. Ay, ay, ay. ¿Cómo ha pegado eso, va? Y si está en tendencia, pues, ¿verdad? Sí. Ha pegado de una manera total. Es correcto. Es que fue alabanza del nivel. No, no, no. Aparte, que fue al nivel, es que este movimiento. Este movimiento. Sí, también. Cuando usted la canta, gente, enciende. Ay, ay, ay. Claro, que sí. Yo miro que le diga el Espíritu Santo. No es que toda la vida tenga un espíritu santo. Amén. Así es, gracias a Dios me siento, Tito, con otro ser en mi rostro. Oiga, bien. Me mira usted con otro ser en mi rostro. No, le quiero. Tiene otra imagen, pues. Sí, correcto. A los que le desean el mal y se venían a burlar, a tomar de foto. No, 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 desgraciado. Miren, les va a amargar el viento. Les va a amargar el viento. ¿Y todo se va a rebocar en ellos? En ellos. Así es. Apóstoles que cuando alguien desea el mal a otro en ellos. Es que ellos se rebocan. Amén, eso así es. Así es. O el que hace algo malo en la tierra, aquí la paga. Aquí nadie se va sin pagar. Aquí todo el mundo tiene que pagar lo que hay. La envidia, el egoísmo es un cáncer, Apóstol. Lo afirmo. Ese es un cáncer. Pero mire que el cáncer a tiempo tiene medicina. No. Sí. No. ¿Y la envidia no tiene medicina? No, el cáncer no tiene medicina. Ay, yo me sigo. No, estabilidad sí, pero curación no tiene. Sí, lo atienden a tiempo, sí. Ah. Sí. Así es. Si lo atienden a tiempo. Sí, correcto. Pero si ya está pasado. No, eso sí. Eso fue el gobierno. Tronó el proyecto. Después de que no se reza. Después del gobierno se fue. Sí. Amén. Yo voy a ni preguntar al Apóstol. ¿Qué opina de Carlos Pavón Blumen? No, yo no quiero saber de maricones. ¿Y qué tal le dijo Cristiana? Ah, qué va a saber Cristiana. ¿No crees que un jugador se pueda convertir a Cristo? Sí, es decir, Dios los tiene elegidos, sí. Pero estos desgraciados dicen que son Cristianos. La manera de ellos. Ya cuando se van a la Escritura no les gusta. ¿Cómo no? No les gustan, ¿ves? Cuando se les digan, cuando se les digan que se corrijan. ¿Les gustan? Quieren llevar un evangelio como ellos piensan. Y no es así. La familia ya llega a Ramos en la Unión de El Salvador. Margarita, mi respeto tiene que estar preocupada Margarita. Ajá. Porque dice que me ha estado llamando el otro teléfono. Y ya se puso a pensar que qué le he hecho yo. Sí, ahí me pide el número. Yo ahí yo lo tuve que mandar. Ah, ¿usted le dio el otro número? Sí, yo le mandé dos. Me cayó la llamada y ella, apóstol, he estado preocupado. Me dice, ¿por qué no me ha querido levantar el teléfono? Qué terrible. ¿Qué le he hecho yo? No, hija, le he hecho nada. Nada, nada. ¿Para quién le estoy contestando? Ah. No, todo te va a llevar al juego. ¿Por qué me dice eso a mí? Porque últimamente no contesté a más. Es que la verdad es las cosas que muchas llamadas, papá. Unas se traban. Unas salen, otras no salen. Un todo relajo. Yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando en el carro. No puedo contestar. Se lea uno porque usted sabe. No, trabajando, no en el carro. No trabajando. Yo no puedo andar con el teléfono manejando por chocar o matar una persona. Y hasta cuando ya tengo descanso, ahí me pueden llamar. A bien, afirma. A bien. Es que el hombre tiene que tener respeto. Correcto, hombre. Hay muchos accidentes. Accidentes. Porque allá tengo que van ligando con el teléfono pegado. Anda la mujer también con el teléfono pegado. ¿Cómo no van a tener percáncer de muerte estos desgraciados, hombre? Así no andan en lo que andan. Mire, usted afirmaba algo. Hace un par de días, apóstol. Decía usted que uno de ser humano nunca le ha visto el viril al gallo. Ajá. Y una persona me envió un video. O un video me envió. Con el viril del gallo. ¿Dónde se mira ahí el viril del gallo? No, eso es mentira. Ahí se mira. No. Mira, no lo pongo porque lo ando aquí. No, ese sí. En este teléfono. No, ese sí. No, ese sí. No, ese sí intento. Apóstol. Le estoy diciendo que es el video. No fue foto. El video. Claro, yo no puedo afirmar eso porque no sé. Ni en duda estoy. En duda estoy. ¿Qué crees que los gallos no tienen? Pues deben de tener. Porque todo, todo, mire, todo animal tiene que tener miembro viril. Bien. Pero yo me pregunto eso. Que no se les mide en público, pues. Cuando se suena donde la gallina. Pues le falta que salga de lo demás. Lo mal que lo que dice es que el gallo pega trasero con trasero y no se le echa de ver la parte. ¿Será que lo andará metido ahí? Acá de ahí, yo no sé si cómo sacó él. ¿Cómo le sacó que el gallo tiene? Ah. La parte para cascar a la gallina. Yo no sé. Ah. Ah, para en el testículo de pollo. Al diablo con eso. Salud al apóstol, le he pensado de la venta de carne que podríamos hacer de. No va a estar la madre de la gradiada. No vende carne el apóstol. La madre de él que vende carne. Apóstol, ¿sabe quién me escribió? ¿Quién le escribió? El, ¿cómo se llama? Patepluma. Ah, ¿de él? Sí. ¿A qué le más va a decir? Barón, ¿qué pasa con el apóstol que no me contesta la llamada? ¿Tantas llamadas? Mire, he estado recién operado. Y quería que él viniera a verme, pero nada. Ah, ¿a usted está en casa? Sí. ¿Usted conoce? No, en la casa de él, en el comedor, sí. Ahí es lo que vayamos a hundir. ¿Y cómo conoce? Está recién operado. Vamos a visitarlo. ¿Ah? Vamos a visitarlo. ¿Cuándo? No, yo no sé usted. ¿Después del espacio? No. Ah, tú vamos al proyecto. No, que no puedo hacer. Me va a lanzarme yo y no puedo. Ah. No. También. Oye, mira a los amigos. Claro, yo no tengo que enemigo mío, que no lo quiero. Lo amo. Porque conmigo se ha portado muy bien eso. Hay que ir a verlo, tío. No, hay que ir a verlo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Es que usted diga, porque imagina que usted no puede. ¿Cuándo no puedo? Mañana. Es que mire cómo está el tiempo, mire. Ah. ¿Quedamos con usted aquí a morir a telas? Sí, el sábado. El sábado. El sábado. ¿Que nos está confirmado eso? Está confirmado. Bueno, entonces nos vamos. Sí. Está confirmado. Vamos a las 5. Ah. ¿Cuánto? Está buena la hora. ¿A las 6 que nos vayan? No, muy tarde. Ah. Muy tarde. Hay kilos de mañana. No, no, pues. Que los de mañana necesitan las 4. ¿Es posible? No. Porque hay poco tráfico. No, yo a las 4 no puedo manejar. Está oscuro todo. No, pero yo a las 7 y todo. A las 5 está bueno cuando sean las 8. Estamos allá. 3 horas. Digo yo. Antes. Ustedes están antes de progreso. No, ya va a trabajar. No, ya va a trabajar. No, amor. No, no, no. No, no, no. No me digas con chabacanada, mi hermano. Ahora, ser serio. No. Es que van a tratar de que los miro ya y yo se te chabacanada, Andrés. Dios, ven. Dios, vive Dios, que no es lógico más intención. Él nos ponga Dios por testigo. Es que no estoy yo. Dios, ven. Dios, ven. Dios, ven. Tito. Tito, yo no estoy chabacaneando. Es que yo tras el que me está hablando que el progreso está en medio, ni viene con chabacanada. No, no, no. No, no, no. A mí no me debe quedar el barro, papá. Tengo 55 años de edad, papá. Ya tengo el pelo maduro. No, pero es que últimamente usted todo agarra con doble sentida. Es que estoy aristo, pues. Cuando yo le digo, vive Dios, ¿te sabe por qué estoy hablando la verdad? No, 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 no. Dios lo conoce, pues. No, es que... Es que estoy arismado ya, pues. No, no, no. No, no. Pero usted solo porque le miento tela y ya brinca de un solo. No, bueno. Soy Mario Montoya, y saluda al apóstol. Decirle que le mande un abrazo a mi hermana, dice. A mi hermana de la esposa. Ella se llama Beatriz Montoya hasta Nueva Jersey. Aja. A estados unidos. Ella la sube mucho. Y eso es bueno. Beatriz. Beatriz Montoya. Amén. Un abrazo, un abrazo para Mario Montoya, su esposa Rosalemos, mi respeto, mi respeto para ustedes, no olviden mi número de teléfono, siempre los voy a dar, cuando quieran mandar una bendición, háganlo a través de ese número de whatsapp, 88 16 46 74 que es mi número de whatsapp, mi nombre completo para que ustedes no tengan allí, para que no estén pensando pues, en Santiago Zúnega Cruz, Zúnega con Z, Cruz con Z al final, ese es todo mi nombre, un nombre y dos apellidos, Santiago Zúnega Cruz, mi número de teléfono 88 16 43 74, manden esas bendiciones por Banco Atlántida, por Banco Azteca, hay un número de cuenta en Banco Atlántida, mi nombre Santiago Zúnega Cruz que es 17 01 20 14 33 50, 17 01 20 14 33 50, adios, adios, apóstol, apóstol, como que adiós, por eso le digo yo adiós, y buena suerte, y así es, y así es, apóstol entonces como le hago yo, para que usted entienda que no está buena lo que yo le estoy preguntando, ya me vine a sentir mi corazón, no apóstol no, No, es que mire, yo me... ¿Por qué se muere? No, es que me río yo porque es de un solo pego el brinco. No, es que estoy a risco para poner la expresión. No, pues sí, pero yo no estoy chavacaneando. No, lo que yo quiero saber es si es que está después o antes, pues. Usted bien sabe dónde. A mí no me digas que no sabe de eso. No, no, es que de allá para acá sí. No, corte las pláticas. Corta las pláticas. Corta. No, me mire que se está moviendo la rienda, ¿por qué? Porque ya está tarde. Está bien. ¿Cuántas horas estamos de aquí o allá? No, pues yo llevo unas tres horas. De Progreso San Pedro está como media hora, ¿no? Sí, media hora, media hora. ¿Verdad? Sí, para él. No, no, al diablo con eso. Al diablo con esas malas tensadas. No, al diablo. No, al diablo con eso. Saludos a mi sacerdote católico. Saludos a mi sacerdote católico. Al diablo con eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y van a ir al apóstol que de Chimolet Chimunazo, era la canción mundial. No, la de al diablo. La canción del mundial, dice. No, la de al diablo. Apóstol. ¿Qué se sentiría si? No. Ya van a oficializar. No, mamá me voy a sentir por tenerla de Chimoleta. Es que no es Chimoleta, por esto. Es tendencia. No. No es Chimoleta. No. No es Chimoleta. Me voy al espacio radial. Les hago una invitación, cuando sean las tres de Puntos, y a tiempo no me miran al frente de las redes. Hoy viene todo explicando el evangelio. De las redes por todo el mundo entero. ¿Va a llevar a el juego, Giovanni? Dile al Apóstol. Yo voy a llevar a mí. No. Mi juego no quema juegos. Yo voy a decirle al Apóstol, y que salude a Carlita. si no, si no pongo un restaurante con el viejo vaya si hace demonio uy que bien bueno dice Ivani preguntaba a Apóstol que piensa sobre el video ah Apóstol sigue hablando de eso, vamos a tocar dos temas yo ya sé lo que va a tocar ya sé no usted no sabe no, ya voy con esto espere primero, vamos a iniciar otra transmisión